OBS Studio es un programa gratuito para emitir nuestra cámara o videos en vivo, el cual es el más utilizado por los jugadores para emitir sus videojuegos en vivo. OBS Studio en nuestro primer paso es agregar una fuente, sea video o imagen a nuestro programa, el cual agregado podemos transformar para que se acomode a nuestro programa. Gracias por ver el video. OBS Studio en nuestro último paso es configurar con nuestros datos que nos brinda el proveedor. En ello podremos los datos así como la calidad de bitrate contratado como el límite de internet que tengamos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!